¡Venimos! 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 ¡Salve, oh tierra de ti! ¡Salve, oh madre de amor! Cuando el puente tenga tu gloria marchar Verás a tu pueblo la gente vivir Las dos carabiertas y alas azucar ¡Venimos! 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 ¡Aquí divino, tur de tus cielos ¡Viva siempre! ¡Vamos, luchana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! 8 y 23 segundos Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 A la puta madre Tira el libro de una mierda A toda la vida A toda la vida A la puta madre Para hacerlo El público la buchera El público la buchera Ahí tira Uy madre Casi Paso cerca Que dicha que la fallo Vamos con huevos Dieciocho minutos Trece Catorce Quince Vamos 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 Christian Vamos A veces se la pela A veces se la pela Olaños Watson Centra Muy adelante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nuestra Nuestra Vamos Vamos Equipo Vamos Venegas Venegas Nuestra 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 Venegas 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 Póngale, 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 May 20 minutos con 7 segundos 8, 9, 10 Entra Bien, bien, vamos, hágalo, hágalo Aquí más, aquí todo el mundo está en viento de gol en el estadio Toda la vida, May, toda la vida Vamos, gol, gol Vamos, gol, 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 gol Bien, Menegas, bien La gente está enojadísima porque no le saca la tarjeta amarilla Ya llevamos 22 minutos con 17 segundos Aquí le gritan, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Así le dice en el estadio Ey, pero cómo va No ve, madre Bu, 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 bu Bu, bu, bu Bu, bu, bu Y así le dice en el estadio ¡Vamos! 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 Estamos viendo 23 minutos con 10 segundos ¡Ay, no, me cago en la puta! ¡Ay, contained! ¡Nuestra es nuestra! ¡Vamos! ¡Ahí, vamos! Ay, puta madre No se desespera el idiota Vamos, que negas No, 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 no Me quería penal, hijo de puta Vamos, vamos, vamos Péguelo, péguelo 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 Vamos, ahí vamos Péguelo Aquí en esa escada era una jugada Donde El árbitro no pita una falta Y cuando ya escuché que iba con una buena ventaja Quiso pitarlo O sea, desde aquí vimos que no le iba a pitar Hasta que vio la otra vara, madre Y nada, esa vara no es justo, madre No es justo para los dos equipos, madre Le anda ahí pitando, madre Los pilos libres, madre Cuartas a los Estados Unidos Entonces la gente estaba un poco enojada, madre Bien, bien, bien Vamos Hay gol La gente acaba de empezar a tomar confianza de nuevo 26 minutos con 15 segundos Empieza a tomar confianza otra vez En el equipo Aquí queriendo reír y llorar, madre Toda la vida Para sacar, madre Toda la vida, madre Para sacar ¡Peguelo, hijo de puta! ¡Peguelo, hijo de puta! ¡Peguelo, hijo de puta! Ay, parece que ha estado más cerca de Estados Unidos, madre Rematen si ahora es así, madre Vamos, vamos ¡Aplausos! A la gente no le gusta más que el portero, que duro pichazo pierdo, que no trae gol tampoco. ¡Liota! ¡En vuelo! ¡Vaya sole, la picha al árbitro mejor, carepicha! ¡Vaya sole, la picha! ¡Vaya sole, la picha! ¡Vaya sole, la picha al árbitro mejor! ¡Toda la vida para sacar! ¡Vaya sole, la picha al árbitro mejor! ¡Vaya sole, la picha al árbitro mejor! ¡Vaya sole, la picha al árbitro mejor! ¡Gol! ¡Ay no madre! ¡Me cago en la puta madre! ¡Vamos, vamos equipo! ¡Vamos! ¡Madre qué puta ara madre! ¡Gol! 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 ¡Han sido jugadas ahí! ¡Más femenillos! ¡Gol! ¡Gol! ¡No es trabajo! 31 con 20 segundos 19, 20, 21, 31, 22, 23 ¡Vamos, vamos! ¡Péguelo! ¡Péguelo! ¡Péguelo al hijo puta ese! ¡Péguelo! Yo no sé quién es ese, Matarrita o Salvatierra, no sé, no lo veo bien ¡Vamos! 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 ¡Nuestra es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Ay no! ¡La regalaste! ¡Mae! ¡La regalaste! ¡Ahí va! ¡No! ¡Gol! 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 Bueno ahí siguen los intentos ahí, no estuvo tan bueno ahí, un poco más largo ahí, un orangotán loco al lado mío, un orangotán loco al lado mío ahí. La gente no se aguanta ese portero, el Dinkhead no se lo aguanta todo el estadio, el Dinkhead ese madre. ¡Déjala seguir! ¡Déjala seguir! ¡Déjala seguir! ¡Déjala seguir! ¡Déjala seguir! ¡Déjala seguir! Dice Amolaños, puede ser gol, ahí vamos, lo queremos cantar todos, se entra. ¡Vaya, vaya, presiónelo, presiónelo! ¡Presiónelo! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Kenda y ¡vamos! ¡Bah! 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 ¡Biel,iel,iel! ¡Biel,iel,iel,iel! ¡Biel,iel! ¡Bah!ável ¡Hijo de p***, mother! ¡Bah! Sí se quita todo el mundo, mar! Casi se quita todo el mundo, madre Casi se quita todo el mundo, madre E Le tira, le tira el balón Desde aquí lo vimos Vaya a tirar el balón a su abuela Vaya a tirar el balón a su abuela Valparido Vamos, vamos, ahí vamos Vea el balajo ahí Bien, va, bien vamos 38 minutos con 31 segundos no sea tan huevón carepicha ahí va Cristian Bolaños en una esquina se le salió el balón madre va para el saque de fuerza ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡No! ¡Uy! 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 ¡El estadio se asustó con esa vara! ¡Yo me asusté! ¡Uy! 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 ¡Uy Ahora está Estados Unidos afuera, empate a uno, ahora la pasan al Big Head. Presiónelo, presiónelo. Ahí. La regalo, se lo sentaron al error, haga la luna, bien. Vamos, ahí, vamos, vamos. Parece Matarita. Madre, madre. Uy, madre. Madre, madre. En el segundo tiempo, madre, ocupamos hacer algo, madre. Hacer algo porque, madre, un empate es una derrota aquí, madre, la verdad, madre. Empatar es una derrota, madre, legal, madre. Trabajando cómodamente desde el estadio, madre, nunca he trabajado con tanta gente, madre. 35.000 personas, madre. Alrededor. Le quitó el balón, madre. Madre, le quitó el balón, madre. Péguelo. Péguelo. Fuera. Péguelo. Nuestra, nuestra, madre. Despavílese, madre. Despavílese. Péguelo. Ahí, vamos. 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 Bolaños. Bolaños, Bolaños. Va, se entra. Ahí, gol. Gol, gol. Gol, 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 gol. Nunca le ha habían gastado tan feo. Gol, 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 gol. ¡Todo el estadio se vuelve loco! ¡Ooooy! 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 ¡Ticos! ¡Ticos! ¡Ooooy! ¡Ticos! ¡Ticos! ¡Ooooy! ¡Ooooy! ¡Ticos! ¡Ticos! ¡Ooooy! ¡Ticos! ¡Ticos! ¡En gol! ¡Gol! 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 ¡Al dolor de caos en el refrio! ¡Metale un gol con la marihuana! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Fuck you! Bueno, ya cambia un poco Está contento el aficionado Después del gol Se está desesperando mucho Aquí las parejas Se agarran a besos El novio besa a la novia La novia besa al novio Todo es un jolgorio Ahí vamos con el canto ¡Vamos! ¡Vamos, vamos los picos! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos los picos! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos los picos! ¡Que esta noche! ¡Vamos! ¡Juevos! ¡Vamos! 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 Termina el primer tiempo ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Un descalcito! ¡Estamos muy contentos! ¡Vamos! 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 El primer tiempo, madre, un gol, madre, por lo menos, madre, ya estamos desplazados, ya hicimos algo, madre. Bueno, acá va a empezar el segundo tiempo, 0 minutos con 47, 48, 49, 50 segundos. Ahí va, pito falta, no pito falta, lo que se enoja a la gente es que igual se las pita en Estados Unidos, ahí, al borde del área. Vale, balas, ahí un pase mal logrado, ahí el Jupe picha, saca, con la pelota de movimiento, y si no le pita nada, madre. Vale, adelantado. Si no estaba adelantado, iba a hacer gol, madre. Madre, ese medio tiempo agarró la gente como afuera del estadio, igual a mí me costó, porque dije, tuve que, a mí me agarró tarde ya a prender la cámara, como a los 40 segundos ya de que había pasado a jugar tiempo. El marcador 1-0, Costa Rica. Costa Rica, muchos partidos empiezan dormidos, espero que este, no le hagan goles empezando el segundo tiempo. Madre, se la regaló, pero la intención era muy buena. Pase largo Ahí va Brian Se la quitaron Despeja, le queda Costa Rica Y se mantiene la cosa así Ganábamos 3 puntos Me conformo con eso Mi pronóstico no lo di antes Pero mi pronóstico era 3 a 1 La gente todavía habla como en el entretenimiento No se inyecta Aquí ya se ve bastante gente Ahí abajo pero No se todavía Todavía no se inyecta A gritar ni nada Bueno hay un mal pase ahí Se recupera Costa Rica Vamos Vamos Cristian Solo no puede Ay madre Si madre Lo pegó bien Lo pegó bien Ay bola para Estados Unidos Igual se está tomando mucho tiempo En hacerla Probablemente piensan que van a hacer un gol Y con un gol Perder tiempo si le favorece ahora Madre mía Ay madre Ay madre Ay madre Fuera de juego Ya levantó la banderola Fuera de juego Ahí va Keylor Nada más Pa Pa De lado de Keylor La nuestra Vamos Vamos Ah no Madre a nadie Madre La gente se ofusca Madre Porque Jugadas iguales Madre A Estados Unidos Era pita Y a Costa Rica No Madre Madre Como que está muy tirado Estados Unidos Madre Las faltas Madre Porque Deja pasar A Estados Unidos Como si estuviera jugando En casa Las faltas Madre 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 Fuera Madre Fuera Madre 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 Si yo hacen gol, me cago en la puta, mal. ¡BESTIA! ¡IDIOTA! ¡LLEGUA! Aquí estoy narrando primera vez desde el Estadio Nacional con 35.000 personas alrededor. ¡BESTIA! Casi pita, falta, madre. ¡Vamos equipo, vamos! 7 minutos con 42 segundos 43, 44, 45 se sigue perdiendo tiempo pero ahora no importa porque va ganando Costa Rica un gol, estoy más tranquilo un gol bien, bien bien costados tenidos hacia atrás no va a arriesgar a pasar aquel presionar allá le queda a Costa Rica para que ese pelotazo tan mierda recupera suya, suya mae suya vamos ahí vamos como que la gente anda en el entretiempo todavía madre ahora si le va a sacar tarjeta le saco tarjeta ahora una bonita actividad en la que estoy metido hoy aquí no se puede consumir alcohol pero una tarde voy a consumirlo ahí tenemos al comentarista que se la va a tirar esta vez de narrador yo estoy grabando el sonido ambiente y estoy con la cámara de la intro a Brian y a Brian Saquea de esquina Saquea de puerta Saquea de puerta, ¿no? Me pareció que el guardalínea decía Saquea de puerta Y el árbitro tiro de esquina Ahí la va a hacer ese bicho Fuera, todo fuera 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 Suya, suya, Keylor Vamos Fuera Vamos, vamos, ahí, vamos Vamos Bájalo Ahí, bájalo Estuvimos casi el segundo No, ya la gente se empieza a animar de nuevo Madre, ese poder Madre, ese poder Madre, fupe pincha ese portero Madre Dighead El famoso Dighead Bingo Dighead No, ya la gente se empieza a animar de nuevo Casi en el segundo Y así en el segundo Nadia Acho que la china Le salió bien, le salió bien Le salió bien Le salió bien, le salió bien Ya los esclavos, los esclavos hundidos de América Ahí sigue pasando el tiempo, 12 minutos con 57 segundos, 58, 59, ya 13 minutos Esa es mi panorámica desde el estadio Le queda ahí la bola a Costa Rica Bueno, ahí se pone a reclamar feo ya el madre de Estados Unidos Le dice que se quede calmadito Que ya ahorita le van a pilar un penal o algo así Que se quede tranquilito, que ahorita le hace la vuelta Eso es lo que dice Que tranquilito que ahorita le hace la vuelta, dice Ya hace la vuelta con un penal Otra falta para Estados Unidos Solo faltas para Estados Unidos Humana, ahí vi en la repetición Falta de humana Estados Unidos Tiro de esquina, idiota Tiro de esquina, idiota Tiro de esquina, estadounidense Pero está empujando carepicha Y falta más Sigue pasando el reloj 15 minutos mae, 15 minutos con 37 segundos, 38, 39 y 40 mae, ahí va centro para Costa Rica al marco mae, la van a hacer en corto mae, la centra, ahí la recupera Costa Rica no, no la recupera, ahí despeja, lo empujó pero mae, ahí una jugada rara mae, se complicó mae, rarísimo mae, se complicó, se nos complicó mae, ahí sigue los Estados Unidos presionando mae, la centra Marcaelor mae, tranquilidad mae, tranquilidad, tranquilo mae Marcaelor mae, se queda en Estados Unidos, recupera Costa Rica, mae ¡Sigue ahí! Esa no le puso mal porque le pegó la bola en la cara, ¡vay! Le pegó la bola en la pura cara, ¡vay! Dejó de correr, ¡vay! Con el pizzeberetto pinchazo, ¡vay! 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 Bonito, sería un segundo gol, ¡vay! Para ya estar más tranquilo, ¡vay! Bueno, el 0-0 está bien tranquilísimo, ¡vay! Le queda la bola a Estados Unidos, ¡vay! Solo que no me está gustando, ¡vay! Que va los Estados Unidos, está teniendo el balón, ¡vay! Ahí se nos complicó un toque, ¡vay! En la jugada anterior, ¡vay! Se nos complicó un toque, ¡vay! Se nos preocupe un poco, ¡vay! ¡Vay! Se viene, ¡vay! En la Zimbabon! Los Estados Unidos, ahí! Se entra, La rega a la Costa Rica, mas... Ahí, que quiera unos segundos. ¡Vay! ¡Vay! ...y, ¡vay! 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 Hola, ¡vay! 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 ahí va a pegar al pelotazo porque sabe que está presionando a Estados Unidos ese artidor va empujando a la gente como bestia quitando todo a su paso me imagino que se llama Altidor no lo veo bien de largo pero veo como un Kobe Bryant algo así desde acá le queda la bola a Estados Unidos peligrosamente tenemos que recuperar nuestra nuestra vamos nuestra bien recupera recupera bien buena Venegas vamos Venegas yo no sé que papito ahí pero igual ni siquiera está cobrando con la bola totalmente quieta en el suelo no madre Estados Unidos ya lleva dos que no cobra con la balón quieta totalmente al suelo algo pasa ahí ¿qué pasó? no hay un jugador lesionado parece que debería meter a Campbell ya debería ya meter a Campbell Uno ahí llega la camilla Para llevarse al hombre ahí Mientras tanto ahí Piden cambio, ¿no? Están pidiendo cambio No, no, no piden cambio todavía Pero ahí se calienta alguien A la distancia que no puedo ver Bueno, aquí ya están preparando el cambio Va a salir Venegas Sí, va a salir Venegas Y va a entrar Campbell Bueno, hay un cambio Johan Venegas sale y entra Campbell El poder satánico Ahí ya le envié el poder satánico Va a haber otra variante Bueno, ahí ya va Johan Venegas Va rankeando Bueno, algo bueno va a pasar Si me tiene una Joel Algo raro va a pasar Hay que pasarle la bola A Campbell Bien Así se hace Con huevos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí va, puede ser gol Va Y se entra Gol 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 De Costa Rica Hasta solo el marcador Gol 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 De Costa Rica Si se escucha el estadio Si lo canta Gol 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 De Costa Rica De Costa Rica Gol De Costa Rica 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 Gol De Costa Rica Bueno, ok, aquí dice el gol. Bueno, bien, ahora ingresa Jelzin Tejeda, me parece ver. Jelzin Tejeda y, ¿quién salió? Cristian Bolaños. Bueno, no sé, ahora Estados Unidos hace otro cambio. Bueno, vamos ganando 2 a 0. Ojalá que ganemos ese partido, ojalá. Y, sorry por cantar tan feo, pero vieras que se me va la voz. Aquí en el estadio sí se me va la voz. Porque, porque, dan ganas de llorar. Porque, no sé, se vive de una manera más intensa. Entonces, no canto bien desde el estadio. Pero ahí vamos a estar viniendo las 5 fechas del hexagonal. Probablemente a ese mismo lugar, donde estoy yo narrando esta vez. Ahí va Brian Ries. ¡Ole! ¡Ole! Ooole! ¡Ole! 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 Se los estaba bailando. Se los estaba bailando, Costa Rica, Estados Unidos. Llegó el Baja de Estados Unidos a pegar una patada a Guajal. Bueno, ahí pasan los minutos. Bueno, lo bueno es que tengo una pizza ahí en mi casa. Ahora que regrese, me como una pizza ahí en buena. Ya que regrese a mi casa ahí tengo una pizza. Ojalá no se haya comido un gato. Olé! 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 Bueno, parece que vamos a ganar, parece que vamos a ganar este partido. Elle es tan de los 2 a 0. Madre! Queda... Hay que... Inteligentemente madre! Hacerla inteligentemente madre! Vamos Campbell! Vamos Joel! Véguelo! Le dan todo el espacio a Estados Unidos Para que salga May De ahí se entra May Linda Watson Ahí rechazando May Bueno ahí tranquilidad, tranquilidad Bien, ahí no hay nadie Vamos Vamos Noel Ahí va el tercero Queda Noel ¡Gol! 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 ¡Gol Costa Rica 3! Estados Unidos 1 Y se hace el bailecito Joel ¡Gol! 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 3 a 0 Ya suena goleada Suena bien feo Suena bailada 3 a 0 Suena bailada 3 a 0 Suena bailada Bien cogido Bien cogido los griegos ¿Dónde está la barra de los griegos? Aquí no se ve la barra de los griegos Por ningún lado Los griegos no vinieron a este partido No hay barra de los griegos No hay, no hay ¿Dónde están los griegos? Que no, no En ningún lado están los griegos Esto del estadio es Duro Costa Rica Bueno mae Yo ya Ey, doy por un hecho que ganamos La verdad mae Si podemos hacer otro Vamos por el cuarto Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Bueno yo ya quiero el cuarto Para sacarnos el clavo En la copa centenario ¡Ole! ¡Ay! ¡Ole! 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 ¡Gol! 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 Bueno, estoy muy feliz con el marcador, estoy muy feliz Ya los goles me van saliendo mejor Pero... Siento como una emoción Que no me sale bien El grito Igual el comentarista va a ser Un poco de narrador porque No he podido estar narrando bien desde este lugar Ahí va Joel Joel con el cuarto ¡Gol! 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 Gol de Costa Rica Bueno acabamos de hacer el cuarto gol Costa Rica 4 Estados Unidos 0 Bueno vale 4-0 ya Vamos por el quinto Vamos por el quinto gol Ole 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 Gol, gol, gol Uy Ahí va el hupepicha sacando el dickhead como le llaman en Estados Unidos en Gringolandia El balón para Costa Rica Oid 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 Fue Año Oid Jodos ya son, maestro. es una locura cuatro goles de estados unidos fácil fácil parece lo he sufrido de nuevo Joel Joel que quiere hacer el quinto quiere hacer el quinto entró encendido Joel Campbell ahí va el gringo ahí va el gringo idiota ahí va, vamos a ver que hace 10 minutos algo así va con el balón en lo de los Estados Unidos no vas a ganar sabes que no podes gringo idiota sabes que no podes ahí se entra para el tiro de esquina May tranquilidad porque si llega y Estados Unidos se jala un aguado tiene que hacer tres goles para empatar tranquilidad tranquilidad ya voy a ser sincero no pensé no pensé que que fuéramos a ganar por tanta ventaja después del primer tiempo que pasó la vara viene la ola viene la ola viene la ola gracias ella y gracias mientras que no 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 nunca cuando no asse ¡Gracias! Bueno, otra vez, corté por un segundo, 38 minutos con 25 segundos, 38 minutos con 28, 29, 30 Bueno, ahí parece que, ahí le metieron, le hicieron un empujeo a la Joel, madre Madre, lo quiere joder el carepicha, lo quiere joder a Joel, madre Madre, qué montón de vueltas ha dado esa bola, madre Viene la bola, viene la bola Va a Estados Unidos con el balón, madre, aquí ya la gente se prende una fiesta buenísima, madre Las parejas se apretan y parecen que van a culear bien rico esta noche, madre Vamos a Estados Unidos, para atrás, vamos ¡Ticos, ticos! ¡Ticos, ticos! ¡Fuera, fuera! No hace ni picha, vea, no hace ni picha. 40 minutos, faltan 5, ganamos, feliz, la victoria, demasiado feliz. Vamos Joel, va Joel, bueno buen baile Joel, el baile de Joel, bien bueno el baile de Joel, el baile de Joel, el baile de Joel, el idiota. Bueno después del 4 a 0, bueno ya nos sacamos el clavo, perdimos 4 a 0 en la copa centenario, 4 a 0 en los Estados Unidos acá. Vamos, vamos, quinto, el quinto. No hay quinto, malo. Vamos ahí, vamos, vamos. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole, ole. ¡Gracias! 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 Bueno, Mike, ya estamos llegando casi al... ...al tiempo de reposición. ...de la torna. ¡Gracias! 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 Bueno, yo me voy despidiendo de ustedes. Muy contento de haber venido al estadio. Lo voy a hacer en las fechas que jugamos de local. En este estadio. Así que me van a ver cuatro partidos más de esta hexagonal. Los de visitas sí los vamos a ver en mi casa. Bien pegados. Bien pegados de alcohol, madre. Pero estoy... ...sin ingerir una gota, pero voy para allá. Hacer los comentarios, pero... ...bien... ...bien, bien, bien... ...bien drogado y bien alcoholizado, madre. Como tiene que ser, entonces... ...ahí los dejo con el sonido ambiente... ...del partido. Y, madre, encantado, madre. Feliz de la victoria, madre. Ya... ...ya ahí vamos a estar contentos. Mañana... ...seis puntos y... ...de primer lugar como... ...la primera fecha. ...atención... ...después de la victoria... ...de primer lugar como... ...atención... ...después de la victoria... ...seis puntos... ...seis puntos... ...dos minutos más. ...a la victoria... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!